Hola, soy Kevin Motos, afiliado de UPD Novela, y hoy estoy aquí para presentar a Sier Martínez Ferrandi, el presidente y él y el portavoz de la Ateneo Estudiantil. Esta es una sesión de estudiantes de la universidad que tiene como fila la representación estudiantil en la universidad, así como el poner de manifiesto temas de relevancia para los jóvenes o los diferentes fondos. Ateneo Estudiantil pertenece al hotel de asociaciones de la Universidad de Alicante y al Consejo de la Juventud de Alicante. En relación al cierre del Consejo de la Juventud de España Ateneo Estudiantil, han mantenido reuniones con diversos consejos de la juventud locales, mostrándose todos en la misma línea de la asociación. Además, están buscando apoyo de las distintas administraciones. Muchas gracias Kevin por la presentación y desde la Ateneo Estudiantil agradecer a UPD Novela el haber presentado la moción contra el cierre del Consejo de la Juventud. Es un gran paso de que los grupos de la oposición se interesen. En primer lugar, llevamos esta moción al equipo de gobierno, pero dado que no hemos recibido respuesta, hemos decidido trasladarlo a la oposición y UPD Novela se ha prestado a trasladar la moción. Quiero empezar un poco a poner en antecedentes cómo hemos llegado hasta el Ayuntamiento de Novela, porque somos una asociación de la Universidad de Alicante y cómo hemos llegado hasta aquí. Pues todo surge a mediados de julio, cuando una reunión que mantuvimos con el presidente del Consejo de la Juventud de España nos indicó que estaban a punto de cerrar el Consejo de la Juventud, que el Consejo de la Juventud de España estaba en vías de extinción. Entonces, desde la asociación emitimos un comunicado criticando este cierre, pero consideramos que emitir un comunicado a SECA no iba a ayudar a que el gobierno se posicionase. Entonces, hemos decidido, o decidimos en una reunión de la permanente, pues movernos por las distintas administraciones, los ayuntamientos en este caso, también fuimos a la Diputación, e intentar que los ayuntamientos enviaran una moción al gobierno, bueno, en este caso creo que la mandan a la Generalitat y la Generalitat la eleva al gobierno. No sé muy bien cómo lo hacen, para pedir que no se cierre el Consejo de la Juventud, pues alegando que el Consejo de la Juventud o los Consejos de la Juventud realizan funciones de representación de los jóvenes, es decir, son la voz de los jóvenes. En el Consejo de la Juventud lo quieren fusionar con el INJUVE, pero el INJUVE es un organismo que depende del gobierno. El máximo responsable del INJUVE lo pone el gobierno a dedo, en este caso, o sea, lo nombra el gobierno. Por tanto, no creemos que dejar en manos de una persona que nombra al gobierno la voz de los jóvenes vayas a representarnos. Y además un Consejo de la Juventud realiza multitud de actividades, y cargárselo así porque sí, pues no nos parece de recibo. Por tanto, hemos emprendido una cruzada que podemos decir casi personal de la asociación, y hemos conseguido que los Consejos de la Juventud de Alicante, de Novelda, bueno, de Novelda, mantuvimos reunión, no sé si se ha llegado a sumar o no el presidente, pero del de Villena sí que se ha sumado. O sea, tres Consejos de la Juventud, hemos mantenido tres Consejos de la Juventud reuniones, y hemos dinamizado, hemos coordinado a los Consejos de la Juventud, que yo creo que debería haber sido labor de ellos el haberse movido un poquito más, pero bueno, lo hemos movido. Y nada, como resultados que hemos obtenido, pues aparte de esta presentación de la moción aquí en Novelda, también en ASPE ya se ha presentado, se ha elevado a pleno la moción, y el equipo del Grupo Municipal Socialista, junto con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentaron la moción y la han aprobado, por tanto, esa moción ya ha sido aprobada. O sea, que ya podemos decir que hemos tenido una moción presentada, esperemos que con estas dos mociones presentadas se sumen más ayuntamientos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.